De esta manera reaccionó el indignado padre de la joven de 15 años en estado de gestación que fue ultrajada sexualmente por tres sujetos en el cementerio de Villa María del Triunfo. Que todo el peso de la ley lo detengan, que caiga contra ellos, que esto no quede impune, que no quede. En las primeras investigaciones la menor fue dopada y trasladada en esta mototaxi. Una llamada de un vecino alertó a la policía que logró capturar a tres de sus agresores. Otros dos lograron huir. Estos tres delincuentes responden a los nombres de Carlos Alberto Laura Gamarra, de 29 años, quien registra antecedentes por el delito contra el patrimonio, robo agravado y usurpación. Asimismo se logró la captura de Iván Carlos May Guarroca, de 25 años de edad, y finalmente de José Eduardo Rúa Palacios, de 24 años de edad. Los tres detenidos fueron trasladados al lugar donde se produjo la violación sexual, mientras que la menor fue puesta a manos de la fiscalía. ¿No reconoce usted haber abusado de esta menor? En la detención la policía también halló 150 envoltorios de pasta básica de cocaína, así como otros 20 de marihuana. En las próximas horas los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público.